Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os améis también vosotros Cómo yo os he amado ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero, ya no Señor, ser el mismo, quiero ser el mismo, ya no quiero, ser el mismo. Adórale, y ya no quiero, ser el mismo, ya no quiero, ser el mismo. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Esa noche he doblado mi rodilla y le dije, Señor, tome el control de mi vida, quiero ser un mejor padre, quiero ser el mejor esposo, el mejor amigo. A veces, mostramos una cosa en los altares, y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera, gente que viva lo que hable, viva lo que canta. Es tiempo de ser verdadero, es tiempo de ser verdadero, ante los ojos de Dios, hoy dile, Señor, es un carácter, conforme a ti, yo quiero en ti, yo quiero en ti, yo quiero en ti, yo quiero en ti. Viva, porque sin ti, nada puedo ser, porque sin ti, nada puedo ser. Ya no quiero vivir más yo Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer Que sin ti nada puedo hacer Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Gracias Señor Gracias Señor por la familia Que aquí está Los hijos espirituales Señor que te pesa algo Iglesia Cristo del Perú A las naciones Allá con Chacabón Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estás pasando momentos Justísimos Entregale tu matrimonio a Dios Eres un Dios De nuestra gracia Así Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Como tú no hay otro Señor Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios No importa lo que estemos atravesando Dios sigue siendo digno No importa lo que te han dicho los médicos Dios sigue siendo digno No importa lo que diga la banca Y el comercio y la economía Dios sigue siendo digno Y si pones tu confianza Y entregas tu corazón en las manos De ese Dios digno verás Como la grandeza y la gloria de Dios Se manifestará en tu casa Se manifestará en tu familia Se manifestará en tu salud Se manifestará en el tesoro económico De tu casa y verás que a medida Que lleves alabanza al Dios digno El Dios digno porque es tan bueno Y tan digno de alabanza Derramará toda bendición sobre nosotros Solo basta tener paciencia Y adorar a Dios Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Alabemos a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo En nuestra boca porque no importa Lo que nos pueda ocurrir En el mundo tendremos aflicción Pero tenemos la confianza que el Dios digno Que mora en nosotros Que pelea por nosotros Es el que nos lleva adelante Porque eres digno Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno No hay otro como tú Tú eres digno, sólo tú eres digno Sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, digno, sólo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Señor Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijos su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice una palabra Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Ya nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar Dios en este tiempo Familia del Rey Quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí Nada puedo hacer No quiero ser el mismo No quiero ser el mismo Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí Nada puedo hacer Porque sin mí Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo Y ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas y le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios Hoy diré Señor es un carácter conforme tú Yo no quiero vivir Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas desde mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Y ya no quiero Y ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Y ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Gracias Señor por la familia que ha estado Los hijos espirituales Señor que ha estado Iglesia Cristo del Perú a la nación Se llaman Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Tener tu carácter 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 Una espiga Dorada por el sol El racino Que corta el viñador Se convierte en ahora En pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, en la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una misma esperanza una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, y la sangre del Señor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te anhelamos, te deseamos Precioso Dios, no hay otro como Tú No hay otro como Tú Rey de reyes, maravilloso Jesús, invocamos Tu nombre Levantamos Tu nombre Sobre Puerto Rico Confesamos a Jesús El único y sabio Dios Rey de reyes Vencedor El gran Dios soy Sobre las naciones Hoy confesamos Levantamos Jesucristo Es Tu nombre Salvador Invencible Rey de reyes Moneroso, victorioso Jesucristo No puedo vivir sin Tu presencia 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 Jesucristo Jesucristo, victorioso Jesucristo, salvador Ven sobre Puerto Rico Con Tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo de la salvación de Dios Rey de reyes Señor de los señores Señor de los señores Jesucristo Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo Victorioso Invencible En batalla Jesucristo 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 Maravilloso Invencible Invencible Vencedor Jesucristo 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 Te exaltamos Te exaltamos Por los siglos Por los siglos Eres 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 En la cadena No hemos llegado a este lugar Solo para cantar canciones Que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar Para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna Directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia Aún está despierta Todavía estamos en pie De lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar A decir somos eternos Porque estamos atados A nuestro Padre eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún No has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche No has terminado conmigo No has terminado conmigo No has terminado conmigo